¡Oh! 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 ¡Buenísimo! ¡Oh! Cosas que entienden mi bolsillo y mi psicólogo Se supone que este es el ritmo en el que no estoy incómodo Me declaro culpable, colócalo en el prólogo Y que recojan los vidrios cuando termine el monólogo Se te ve que venderías el culo por un like No face, don't cringe, diga, don't try Que separen de una vez Who are not five, really fucking genius Represent from the dark side Oh, que era de Taiko Abró tu mente quemando el destino Perte entre mis dedos como Limubai Pego primero y fuerte, filosofía Cobra Kai Rapeo con hambre como cuando Paco Men no hay Es el Mazda, Mr. Monster, calma Ese virus a mi no me alarma Es el mundo recibiendo un dharma Oh, ese bajo Oh, ese bajo Oh, que locura Oh, que bueno Oh, que locura El video es oscuro, loco Oh, que bueno Bestia Oh 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 No tiene sentido El video es oscuro, loco Además el bajo tiene un sonido como Saturado, ¿no? Es una locura, loco Es medio trap, ¿no? Tiene como una Tiene como un corrimiento entre rap y trap, ¿no? Muy interesante Muy interesante Además están Como Como sin No sé No sé Están como que no les importa nada Me seba el hecho de que sean agresivos Y al hueso, loco Y al hueso, loco Al hueso Este Horus Digamos Yo siempre escuché Y escuché poco de Horus Pero lo que escuché siempre fue como más Capaz que más personal Más sentido, ¿no? Un rap Como Distinto En este caso, loco Son Son cachetazo y cachetazo Agresividad Y bueno Hay un montón de referencias Obviamente de Horus Que los que me las quieran Cuando lo subo a este video Los que me quieren explicar Me lo explican Porque hay muchas referencias Y nombra muchísimas personas Que no conozco Así que los que me las quieran explicar Abajo en los comentarios Los leo Y Loco Taiko no tiene sentido Taiko es un animal Taiko es un animal Mucho más agresivo Que Horus Y me gusta mucho El hecho de que va subiendo el tono Y lo va bajando Y te genera esa tensión Que también te ceba el doble El beat es criminal Es totalmente criminal Muy Posta Es muy Siniestro, loco Me ceba porque Te genera eso, ¿no? Te genera realmente Rapear ahí Brutalidad Y está buenísimo eso No, muy bueno, loco Muy bueno este tema Loco 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 Loco